Vamos a hacer unos langostinos al ajillo en el estuche del ecué Separamos las cabezas de los cuerpos de los langostinos y los pelamos Y con ayuda de un cuchillo hacemos un corte y quitamos el intestino Ponemos las cabezas en el estuche encima de la bandeja Y cocinamos en el microondas un minuto a media potencia Colamos el jugo y aplastamos las cabezas para aprovecharlas bien En el estuche sin lavar echamos el aceite de oliva, los ajos, los cuerpos de los langostinos, el jugo que habían soltado, la cayena o guindilla y sal Cerramos y cocinamos en el microondas a 800 vatios de un minuto y medio a dos dependiendo del tamaño Dejamos reposar un par de minutos con el estuche cerrado y luego ya podemos disfrutarlas También podemos hacerlo con gambas